El lunes de la tercera semana de Pascua Del Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo del 22 al 29 Después de la multiplicación de los panes cuando Jesús dio de comer a cinco mil hombres Sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua Al día siguiente la multitud que estaba en la otra orilla del lago Se dio cuenta de que ahí no había más que una sola barca Y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos Sino que estos habían partido solos En eso llegaron otras barcas desde Tiberiades El lugar donde la multitud había comido el pan Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí Se embarcaron y fueron a Cafarnaum para buscar a Jesús Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron Maestro ¿cuándo llegaste a acá? Jesús les contestó Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos Sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse No trabajen por ese alimento que se acaba Si por el alimento que dura para la vida eterna Y que les dará el hijo del hombre Porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello Ellos le dijeron ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien él ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La lectura del Evangelio de hoy forma parte del capítulo sexto del Evangelio de San Juan Que se suele llamar Discurso del Pan de Vida En el cual Jesús revela el significado profundo de sus gestos Al alimentar a una multitud de más de cinco mil personas con unos pocos panes La multitud que ha experimentado tal prodigio Se empeña en encontrar a Jesús Van y vienen por el lago y se dan cuenta de que Jesús no tuvo tiempo Ni forma de transportarse hasta donde lo encuentra En Cafarnaum que es el centro de su actividad Al saludar a Jesús y hacerle ver su perplejidad Por encontrarlo tan lejos del lugar en donde lo habían dejado Se inicia un diálogo que se convertirá en el discurso del pan de vida Jesús responde a las inquietudes de la gente Reprochándole que lo buscan no porque crean en los signos que él hace Sino por un interés puramente material Pero no iban en esa dirección las intenciones de Jesús Cuando realizó el signo de la multiplicación de los panes Que resultó un signo opaco Lo que obligaría a Jesús a revelárselas Jesús ofrece el pan de vida El alimento que perdura para la vida eterna Y los desafía a trabajar no por el alimento perecedero Sino por el que perdura El que da el hijo del hombre Algunas buscan a Dios por los favores que de él esperan Sin buscarle a él mismo Si nosotros los cristianos con nuestras palabras y nuestras obras Les ayudamos y les evangelizamos Pueden llegar a entender que la respuesta se llama Jesús Y del pan humano y caduco Podrán pasar a apreciar el pan que es Cristo Y el pan que nos da Cristo Nosotros los que celebramos la Eucaristía Ya sabemos distinguir bien entre el pan humano y el pan eucarístico Que es la carne salvadora de Cristo Esta conciencia nos debe llevar a un seguimiento de Cristo Jesús Más decidido Reconocer que es nuestro alimento y nuestro maestro de vida Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones Gracias lo que os besamos Bendiciones